Todo es posible. Había algo liberador en estar en el presente. Sí, solo saborear este helado, sentir su textura, el frío refrescante en su lengua, simplemente permitirse disfrutar ese preciso momento. Cuando era niña le gustaba acostarse en el pasto, mirar el cielo, su abuela sentada a su lado en la manta en el suelo, solía ser flexible, hacer un arco con su espalda y también fue así que se lastimó una muñeca. Y no era algo de lo que se arrepintiera. Ya no se acordaba bien lo que se sentía ser libre, lo que se sentía no tener responsabilidades, no tener que ser esa persona que todos esperaban. Por eso en este momento, sentada en la mitad del día, en el parque, mirando a los niños correr, mientras la mía a su lado, le parecía lo más cercano a ser una niña otra vez. Sí, más adelante habrían compromisos, tareas, platos que lavar, pero eso es el futuro, que es totalmente incierto. Cuando era niña eso le emocionaba, que todo fuera posible, y ahora, prefería no pensar mucho en aquello. Lo único que importaba era el sol en su piel y el sabor de fresa fresca en su boca. Fijaos krista en su piel Fijaos krista en su piel Gracias.